y el día de hoy simplemente quiero mostrarles un ejercicio para la mano izquierda de digitación está muy fácil es así está muy fácil esto pues nada más es dedo 1 cuerda 4 dedo 2 un traste adelante en la cuerda número 3 dedo 3 un traste adelante en la cuerda número 2 y dedo 4 un traste adelante en la cuerda número 1 y después invertimos todo dedo 1 primera cuerda 2 3 y avanzamos un traste y eso es todo lo que tenemos que hacer desde el primer traste hasta el doceo traste y regresamos lo podemos hacer también desde la quinta cuerda o lo podemos hacer desde la sexta y pues ese sería todo espero que les sirva este ejercicio practiquenlo está muy fácil y te ayuda bastante así que bueno nos vemos y hasta luego